Este domingo 21 de julio Desde las 4 de la tarde, en el Capuel La Tormenta Eléctrica ya es puntero de la tabla Pero tiene un duro partido ante el futuro campeón del Ecuador En un clásico de Gama TV Emelec frente a Independiente En vivo por transmisión exclusiva de Gama TV Somos fútbol de corazón